Últimamente ando algo perdido, me han vencido Viejos fantasmas, nuevas rutinas y en cada esquina se echa un ratero Para robarme las alajas, los recuerdos, las felicidades De un tiempo a esta parte, llego siempre tarde a todas mis citas Y la vida me parece una fiesta a la que nadie se ha molestado en invitarme De un tiempo a esta parte, me cuesta tanto, tanto, tanto no amarte, no amarte Últimamente ando desconcertado, así que ponte a salvo Porque en este estado, ando como loco Y me enamoro de mujeres, comprometidas, llenas de abrazos, llenas de mentiras De un tiempo a esta parte, a mi amor propio, algo le falta Lo has dejado unos puntos por debajo del de Kafka Y la vida me parece una fiesta a la que nadie se ha molestado en invitarme Y un tiempo a esta parte, me cuesta tanto, 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 me cuesta tanto No amarte Últimamente planeo una huida, para rehacer mi vida, probablemente en Marte Seguro que allí no hay nadie, empeñado en aconsejarme Ismael, ¿qué te pasa? No estudias, no estudias, no trabajas ¿Y qué vamos a hacerle si es que últimamente ando algo perdido? Si te necesito, si de un tiempo a esta parte, me cuesta tanto, 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 me cuesta tanto No amarte Han de venir tiempos mejores, cometeré más errores Daré menos explicaciones, y haré nuevas canciones En las que te cuente, como últimamente Son tan frecuentes, tristes amaneceres Ahogando mis finales, repetidos, cansados, miserables Llenos de soledades, de un tiempo a esta parte Me cuesta tanto, 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 me cuesta tanto No amarte Música 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 Gracias por ver el video.